Va a venir el lateral que va a ser Ronald Araujo, va a estar devolviendo la pelota a Araujo, la pide Cavani, Cavani se vuelca sobre la derecha, Cavani descarga para Araujo, tira la pelota sobre la banda, va a venir al centro, avanza Pelistri, levanta el centro, va a dar rascaeta, sale bollando la pelota, venta a cura, ¡está! ¡Gol! 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 Uruguayo, Rodrigo Ventancur, imperial remate del volante uruguayo, desde fuera del área, tremendo bombazo que se metió en el ángulo inferior derecho del arco defendido por Fariñez, Uruguay salió a beberse los vientos y encuentra esta pelota preciosa para Ventancur que le dio con el alma de todos los uruguayos queriendo reventar la red del arco de la Colombia, y antes del primer minuto, con gran gol de Ventancur, con un misil formidable del flamante jugador del Tottenham, Uruguay se pone en ventaja, Uruguay 1-0, Venezuela 0, lo firma Ventancur. Se lo llevó por delante Uruguay finalmente a Venezuela, con un arranque presionando, siendo agresivo y con la primera opción de patear al arco, con toda la demostración de los fundamentos técnicos que tiene Ventancur, cómo arquea el cuerpo, cómo se prepara y cómo pone el pie un gol brutal. Ideal señores, este gol en el arranque del partido, una jugada elaborada por derecha, el desborde de Cavani en el momento que tira el centro, y después con el arco de frente, Ventancur para anotar el primero. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. 21 minutos con 40 y un tiro libre que va a hacer el capitán Codín. Codín viene sacando la pelota fuerte para Cavani, salta y devuelve con un golpe de cabeza a Ferraresi, vuelve sobre Cavani, la va reventando Chancelor, viene a buscar la pelota para Uruguay Godín, Godín coloca para Pelistri, va a cerrar ahora González contra Pelistri, Pelistri le roba la pelota, viene Facundo, vuelve a insistir González, después complementa a Venezuela, vuelve a insistir Uruguay, va Valverde, la pelota entre Pelistri y Cavani, Cavani no puede, saca la saga, recupera Araujo, Araujo poniendo por bajo, la tomó Ventancur, el futbolista Ventancur que hizo un gol imperial en el arranque del partido, colocó una pelota sobre Josema, Josema para Godín. Godín puede entregar sobre Araujo, se mandó Godín, Godín toca la pelota, se va en ofensiva el capitana, atención a Vieri Pelistri, va a encarar Pelistri, piso larga, sigue Pelistri, escapó, es preso, gran jugada, ahí toca hacia atrás está, gol, 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 Uruguayo, que dio gol, golazo, golazo Uruguayo, Codín se fue de patriada ofensiva Recuperó la pelota, puso pechera Se llevó la bola hasta que Pelitri se la sacó Y arrancó, y subió un cambio Y otro, y otro, y se fue hasta el fondo de la cancha Y después, casi que suavemente Le entregó la pelota para de Arracaeta Y Giorgian, en el sector de la Colombia Saludó la red para marcar a los 23 minutos Un tiempo ideal El segundo tanto de Uruguay Al minuto Ventancura, a los 23 de Arracaeta Uruguay gana por dos tantos contra cero Juega, gana, gusta Y además, el público Sientan, tributa con una Ovación de felicidad Porque el equipo está jugando Realmente bien, el equipo de Alonso Gana, dos A cero, lo firma el cocho Una jugada espectacular, este gol Tiene todo el sello De Diego Alonso, por jugársela por Pelitri Por ponerlo para esto, para el dribbling Para la moña, para la claridad En los metros finales, la patriada de Godín La calidad de Pelitri, de Arracaeta Acompaña el segundo Alonso tenía razón, cuando lo vio Se lo imaginó, el jugador lo terminó Ejecutando y dejando muy bien parado Es una jugada en la que el porcentaje Debe ser de un 90% de incidencia De Facundo Pelitri Por encarar dejar a cuatro Dejó a cuatro jugadores en un espacio Muy reducido y le dio la chance a Arracaeta Un gol que parece ser Lapidario para esta selección de Venezuela Golazo de Cololó Sport, ocho y noventa Corre Valverde Para Rodrigo Rodrigo de gran primer tiempo Va con un gol brutal Antes del primer minuto Ubica para Olivera Olivera muy correcto otra vez Para Cosema Cosema la tira sobre Araujo El pase es complicado Pero Araujo con gran exuberancia física Llega la pelota Muy bien, Ronald Ronald para Valverde De categoría Valverde para Araujo Araujo con la pelota Pistó Suárez Allá viaja la pelota pasada De Arracaeta De Arracaeta Dominón Se viene de Arracaeta Pelina de gol Me gusta La pelota va colocada para Cavani Cavani para Suárez Está de espaldas Quiere girar Tiró Rebotó De Arracaeta Está Suárez Gol Cavani Gol Gol Abarcado Y subió Gol Uruguayo Del matador Cavani Del matador Cavani Que se encuentra Con una pelota Trabajada Por De Arracaeta Por Suárez Por todo el ataque Por el mismo Y ahí de espaldas Y casi que de chilena Entrega la pelota A la red Para que esta Se abrace A toda esta locura Generalizada Que hay en el estadio En una noche Definitiva De comunión De reconciliación De disfrute De gozadera De la gente Que ha venido Para colmar el centenario Cae El tercero de Uruguay Lo hace Cavani Cuando estamos En el cierre del partido Los descuentos En el minuto 46 Del primer tiempo Uruguay Golea Se va Recuperando La diferencia de goles Frente a una selección De Venezuela Que está herida Sangrando Contra las cuerdas Vuelve a rugir El centenario El equipo Merece Esta devolución De la gente Que se pone De pie Para aplaudir Arrabiar Uruguay Que canta el tercero Lo hace el salteño Cavani Llegó con cinco jugadores Adentro del área Pelota en movimiento Nada de pelota quieta Es muy difícil Teniendo grandes goleadores Como los que tiene Uruguay Si le quedan una chance Que no la transformen en gol Hay una asistencia De lujo De Arrascaeta Uno de los mejores Del equipo Merecida diferencia En el primer tiempo Soñado Para Uruguay Con tres goles Con seis chances La superioridad Arrascaeta Uno de los puntos altos Marcando el desequilibrio Y Cavani Que lo buscaba Lo encuentra Para irnos muy tranquilos Al primer tiempo Golazo Obdi Cololo Sport Ocho noventa La posibilidad De ir por la revancha De Luis Que tiró muy mal El penal Y acá A través del VAR Tiene la posibilidad De repetirlo Va a acomodar En el arco De la Amsterdam Suárez Seis minutos con cincuenta De este primer tiempo Va a pegarle Luis Tomará carrera Suárez Contra Fariñez Que se hunde En su arco Para tratar De realizar La misma defensa Tres a cero Prepara Suárez Carrera con pasos largos Va a ir Luis El estadio de pies Se encienden los celulares Va a pegarle a la pelota Suárez Transmite la radio deportiva del Uruguay Sport 890 Ahí va Luis Va el pistolero La orden del árbitro Llega Suárez Tiró Sientan Gol 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 Uruguayo Gol Gol de Uruguay Gol de Luis Suárez Esta vez Le revienta El arco Fariñez Esta vez Explota Todo el estadio Acompañando El grito De gol Que ya a esta altura Va coqueteando Con la afonía De todos los uruguayos Que venimos A una noche De muchos goles De mucha contundencia A una exhibición Del equipo del tornado Diego Alonso Lo hace Suárez De penal La revancha Le rompió el arco 8 minutos Del segundo tiempo 4-0 Y esta vez El arquero Volvió a elegir El palo izquierdo Suárez Cambia el remate Más potente Al medio Ahora sí 4-0 Para Uruguay Una situación En la que Suárez Pateó un penal Que podía llegar A ser pesado Patear dos penales En un mismo minuto Minuto y medio No es para cualquiera Es más cuando el primero Lo erró Acá termina definiendo Encuentra el gol Se alivia La noche También para él Necesitaba Seguir anotando Y lo vuelve a hacer Golazo de Cololo Sport 8-90